ok éste no lo que pueden hacer es que saquen de ayer rola mira que aquí está el espacio también aquí en el problema tenga cuidado con la chimpinilla de los demás por favor porque las tablas lo pueden lastimar vamos eso es bien 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 ahí tiene que dominar lo que podemos hacer es que si tienen alfombras en los carros o tienen algo más lo pueden traer o el cartón si tienen más cartón las alfombras de la casa el baño y la de la cura la de la casa y la del baño no la verdad pero domina el miedo ahí estábamos ahí estábamos con lo que puede jugar si ya lo aprende a dominar es que póngase las manos en el cuello las manos arriba con ese tipo de cosas puede ir jugando un hombre mejor cambia alguien con un hombre vaya ustedes dos mujeres se pueden quedar juntas cuando se pongan aquí estébamos ya bromeamos de los carros y de aquí de aquí tiene donde hacia atrás y me muevo Steven y ah más y un ah y i Arriba, manos arriba, en la cintura, estiradas, a los lados, eso. En el cuello, manos en el cuello. Las mismas manos se pueden dar el desbalance también, si no, no las dominas. Es que la mosca, la mosca, es la mosca, vamos querido, solo. No, no puedo ahí. Pues este chiquito. No, 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 no. Solo medio se ubica ahí. Ahí está, ¿ves? ¿Vaya? Arriba, arriba. O a los lados. Cuidado, por favor. Mi recomendación es que nunca tengan niños alrededor, por favor, eso es una de las cosas. Me voy. ¿A dónde? Como es que ni niños ni las quieren. ¡Payase! ¡Payasa tendría que ser! Eso es... La cintura. Voy a llamarme un poco. Sí, yo siento que me cuesta menos con el tubo grande que con el pequeño. Es que los dos tienen su dificultad, el pequeño lo que tiende a correr más rápido. Corre más rápido. Bueno, es que igual. Es igual. Es igual. Solo que el golpe... El golpe duele menos en el pequeño, déjeme decirle. No, no, es la caja, es el teléfono no es de ella. Ah. Dígame. Ah, ya lo voy a comer. Pase. Ah, ya lo voy a comer. Adiós. Más en un brillante. Y también, dime dónde. Dígame. 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 ¡Gracias. Justo! Vígame. Es. Dígame. Y así. Oye. Dígame.